Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Luquita, Luquita, ¿me vas a contar un contigo? ¿Qué es un lugar bonito para ti? ¿Estás haciendo Luquita la cuenta? ¿Y tú también? Jugando ¿Y Tomály qué está haciendo? Vendiendo ¿Ya han vendido mucho hoy día? ¿Has llegado mucho tuve más? ¿Sabes quién soy yo? Papá Noel Sí, soy Papá Noel ¿Y sabes qué hace a Papá Noel en Navidad? Regala un regalo Regala un regalo, ¿sabes? Un regalo ¿Te gustan los regalos? ¿Sí? ¿Te gustan todos los regalos? ¿Te gustaría este regalo para ti? ¿Sí? Bueno, esto va a ser para ti ¡Ay, muy bien! Se debe agradecer Le deseo una feliz Navidad Recuerde señora que la Navidad no son los regalos como hemos dicho Solamente es un pequeño presente para ella Sino para que... Nosotros le deseamos con mucho corazón Todas las personas que miran de casualidad Y se están sumando aquí Le deseamos que siempre vaya de lo mejor ¿Sí? Y las personas que recién están llegando Que deseen y puedan colaborar No esperen quizás que haya un personaje de Navidad para sumarse, ¿no? O quizás unas cámaras o estos momentos Si no... Yo les aseguro que si no estuviéramos acá Muchos de ustedes pasarían de frente nada más Cuando ustedes puedan ayudar Porque a veces tenemos a nuestros hijos Gracias a Dios En una casita, ¿no? Con un buen negocio Y cuando hay un niño en la calle Una mamita que está trabajando Porque muy bien lo que está haciendo la señora es trabajar Podemos apoyar también con un granito de oreja Y enseñamos eso como pequeños, ¿sí? Los que deseen colaborar ahorita pueden colaborar Antes de eso Le hemos traído también unos regalitos de los amigos colaboradores Que son los amigos de la Navidad Que están aquí presentes para todos ustedes Son chocolatadas, son panetoncitos Con mucho cariño Estaba presente presente para ustedes, ¿sí? ¿Es para ustedes? ¿Es para ti también? Señor Eso, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Muchas gracias Es para ustedes Hoy te voy a soltar un amigo por ahí Y otro también Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas solo Por esas calles Queriendote aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charleemos Pues nada se perdió Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.